El de reiniciar personaje ¿Sabes? Vale, ya sé cómo es Así que un momento Así que un momento Así que un momento Esto funciona ¿Acaba de encontrar un truco de experiencia infinita? ¿Acaba de encontrar un truco de experiencia infinita? ¿Acaba de encontrar un truco de experiencia infinita? Pero bueno, da igual, tampoco lo necesito, o sea, me vendría bien para hacer un vídeo con el este de... ¡Vale! Zona de atrasaje viable Hostia, la... La gravedad es una cosa aquí ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Oh, hola! ¡No! 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 Puedo saborear la adrenalina. Coge lo bueno y déjalo de más. ¿Qué? ¿Qué es mi nombre? Yo mi esposo. ¿Qué? ¿Qué suena? ¿Qué? ¿Qué? Ah, aquí estaba. Ya, Mardy. Ah, me quitan los oídos. Prueba otra vez. Ah, duele. Eres mi historia. Horas de vengar. Me disparan. ¡Mórete ya, tío! Vale. Pensaba que era el compas. ¿Qué pasa? En él, las leyes de la física se vuelven más bien. Estás tomando el pelo otra vez, ¿no? Venga, sin exagerar. Es lo más raro que has visto. Déjame que piense. Un unicornio. En serio. La leche. Pero si me has encontrado. ¿Por qué me daba en la nariz que esto es lo que pasaría? Me alegro de verte, Barret. Bueno, esto se está convirtiendo en una fiesta de constelación, ¿no? Tendría que haber traído bebida. ¿Te has hecho amigo del pirata? Resulta que aquí Matsura, el atroz y yo tenemos mucho en común. Ambos somos maestros de las fugas. A mí el SISDEF me ha pillado muchas veces. A eso me refería. Relatividad. Somos todos simples criaturas del universo intentando huir de lo que nos persigue. Sí, no sé por qué, pero sí. Tampoco hacía falta preocuparte demasiado. Aquí Matsura, el atroz, es un anfitrión magnífico. No hay por qué hacer del cautiverio algo desagradable. A eso me refiero. Matsura es de lo más considerado. He disfrutado de tu compañía, Barret. Pero no puedo dejarte marchar por la cara. ¿Está dispuesta Constelación a pagar un rescate por la libertad de este hombre? ¿Has tenido suficientes problemas con Barret? Deja que se vaya. Después de todo esto, ¿quieres que le suelte así y sin más? Me temo que no es una opción. ¿Te quieres poner en ese plazo? Basta. He de insistir en que pagues si quieres. Ne he guardado. Pues ya está. Adiós, Barret. Ha sido un placer pasar este tiempo contigo. Igualmente, Matsura. Suerte con... Ya sabes, con la piratería. Es libre de marcharse. Pero no os recomiendo volver. No tengo nada que decirte. No puedo robar sin la habilidad de robar, ¿o qué? Tienes suerte de que el jefe sea tan generoso. Vale. Pues venga, vámonos. Se nota por la peste y por todo, que la maldita flota Carmesí anda por aquí. ¿Podemos hablar un momentito cuando puedas? Te lo agradecería. ¿Necesitas algo? Ha sido muy emocionante viajar con el famoso último descendiente del gran Solomon Cove. ¿Era como lo imaginabas? ¿El último Cove? ¿Y Cora? ¿Tu padre? No pillas el sarcasmo, ¿no? ¿Cómo es viajar con uno de los magníficos Cove? ¿Así mejor? Creo que tu familia se sentiría orgullosa. Para variar. La verdad es que es un alivio estar contigo. Muchos oyen el apellido Cove y esperan que haga un milagro o algo. El tiempo lo engrandece todo. Solo monera a un buen hombre. Uno magnífico. Pero si escuchase las tonterías que se dicen de él últimamente, tumbaría a la gente de un puñetazo. ¿Por qué lo veneran tanto? Hay libros sobre él, y muchos. Por un par de hitos. Fue de los primeros en usar el salto gravitacional, cuando no se sabía los peligros que conllevaba. Él dio el primer salto fuera del sistema de Sol. Exploró todos los planetas de Cheyenne y colonizó Aquila. Además, creó todo el colectivo Freestar con Volai. Como ves, el apellido tiene mucho peso. Sí y no. Hubo una época, antes de que naciera Cora, en que me agodiaba. Parecía que cada cosa que hiciera o dejara de hacer era un reflejo de nuestro gran legado. Cualquiera se volvería loco. Ahora espero que pueda ayudar a Cora. No sé. Gracias por decírmelo. Para mi padre, para Cora y para mí, todo empieza y termina con solo Monkou. Miró las estrellas y soñó con una forma de llegar hasta ellas. Imagina ser la primera persona en saltar a otro sistema y poner un pie en un mundo nuevo. Tiene que ser alucinante. Ya me estoy poniendo sentimental. Eres una mala influencia, ¿sabes? Creo que es la cosa más sincera que has dicho nunca. Si hacen un cómic de nuestras aventuras, espero que sea mejor que ese libracho sobre Solomon. Lo que publican da vergüenza ajena. Me lo puedo tronquear. ir a la otra otra persona. Y ya te queda. Vale.